1, 2, 3 Hey, buenos a todos chicos, estamos aquí en otro video para el canal, estamos en video de escorts Vamos a ver que tal nos salen estas partiditas Muy bien, me dan un choto, literal, no me dan nada Pero bueno, no pasa nada, que nosotros lo conseguimos Y bloques, por favor Ahorita con lo que llevo de bloques tengo que llegar hacia el mero centro Si no llego al mero centro, pues estoy cagado Dos manzanitos de oro Y nos la piramos, comemos Y ahora si, venimos por aquí Recuerda que me tiene que quedar para regresar, porque si no nada me sirve Así que me voy al mero centro A ver, rápido el puente Me puede estar viniendo a atacar el vato Este No, no me viene nadie Listo, subimos Y ya estamos aquí Mero centro, a ver si me logro equipar un chance Oro no hay, por aquí Aquí, aquí, oro Y diamantes Perfecto Quisiera solo 20 diamantitos 17 Subimos para el oro Cogemos de nuevo Y con la última de esta de diamantes nos vamos 20 Ok, perfecto Bajamos por aquí Y nos la piramos GG Tenemos amarillo un lado, verde lima no hay Ok, lado turbos Lado turbos es el amarillo Es el de rango El único de rango en toda la partida Y lo tengo que tener al lado Muy bien Listo, cogemos más de esto para hacernos muchísimos más bloques Nos equipamos a tope de power Nos ponemos un bueno de estos Nos hacemos bastantes manzanas de oro Un picaso normal Y todo esto en bloques Ahí está Listo, ya estamos Comemos Y vamos Que no es el amarillo Que es como el grisito Que no eres el amarillo Yo pensaba que eras el amarillo Así es el gris Hermano Como se te notó ese autoclick Como se te notó ese autoclick De verdad Se te notó ese autoclick De aquí a Pekín Es que madre mía El autoclick que se le notó Además se me está layando ¿Sabes? Además se me está layando No te equipate con gusto Que no te voy a dejar equipar No te equipate con gusto Que no te voy a dejar equipar Vale Gris ha muerto Pero primero se ha muerto Así que bueno Este no va a reaparecer en la vida Dos manzanas más Y nos vamos Equipo gris hasta luego Que te vaya bien Ok Saltamos aquí directamente Nos partimos las patas Porque somos así El amarillo lo tengo allá Ok El amarillo si es el de rango Lo tengo a un costado Vamos a por estos diamantitos Que están por aquí Y comemos Mira lo tengo allá a un lado A un costadillo Está recto Ni siquiera está en la isla Ok Perfectísimo Perfectísimo Que ni siquiera se encuentre En su propia isla Así que vámosle Vámosle Que hay que aprovechar el bug Dicen por ahí Si es que tengo por un arco Me compro un arco Si no nada que ver Prefiero la espada de hierro Y un arco Que no llevar La espada de hierro Ok Tengo 19 diamantes Y me cogí Una espada de diamante Porque así soy yo Ahora si nos cogemos Un buen picaso Y nos cogemos A ver Mierda Ahí Bastantes manzanas Ok Amarillo muerto Se lo han finiquitado Por ahí Se ha matado solo Paco Y nos vamos por el centro Necesitaría Aproximadamente 25 diamantes Para un buen arquito Por lo cual Pues vamos por ahí Eh Vale Pero si tengo un compañero Que va full Pero miralo Si es que este man Ya va full Miralo Hola bro Hola bro Pero si es que se va Va full Vale Me queda el Y el Y el rojo Ok Me queda El y el rojo Ya tengo Mis 25 Me queda El y el rojito Nada que ver No No me lo puedo creer Que el único hueco Que había ahí El único hueco En toda la porquería De partida De verdad Por el único hueco Me tengo que caer Si es que es Si es que es indignante Si es que eso Es indignante De verdad Una Pues de nuevo Al medio Equiparme 20 diamantes Más 12 Más tanta porquería Que tiene que haber Pues es muy indignante Que lo sepa No Usted tire para atrás Que usted aquí No me va a ganar Y si me vas Te voy Ok Si me vas Te voy Nada que ver Vale Muy bien Vale Tiempo de irle A su isla Tiempo de irle A su isla También Corre Pero no te vuelvas A caer Por el único hueco No te me vuelvas A caer Por el único hueco Que te reviento Gober Porquería Nada que ver Hermano Nada que ver Aquí también Tu isla Tu isla Murió también Aquí también Murió tu isla Tu tranquilo Tu tranquilo Yo nervioso Que yo aquí Me equipo Como quien no quiere La cosilla Ya está Anda Adiós A freír espárragos Y con lo que llevo De equipamiento Yo me doy la vuelta Me voy a coger zanahorias Como bien pendejo No pasa nada Comida es comida Dicen Ya ando equipado Con esto me defiendo Con esto me defiendo Aunque tu no lo creas Aunque este No lo crea Este se verá por el rojo Mientras el se va por el rojo Yo voy a intentar Equiparme más En lo que es el centro Ok Yo voy a intentar Equiparme un chance más Lo que es por aquí En el medio Como por ejemplo Pues necesito los 5 Más 12 Serían 17 17 diamantes Más el arco Y toda la porquería Pues necesito bastante Así de claro Necesito bastantes diamantes Y ya está Ten en cuenta que 25 son para el arco Ok Necesito 5 son 29 Serían 29 Y más los 12 Serían 30 Me faltarían 2 Bueno Bastantes Ya está Como 40 diamantes Un poquito más 40 si Alrededor de 40 Un chance más Bueno se me queda azul Y yo Y yo Somos los únicos Que quedamos Así que 43 diamantes Yo digo que con esto avanza Y si no avanza Pues ni modo Si no avanza Pues ni modo La verdad Espérate me voy Espérate me voy Un ratingo Ya ok Hasta que venga este azul Yo ya termino de equiparme Y lo primero que voy a hacerme Es el arco Para asustarlo Lo primero va a ser El arco Y las flechas Vale ok Este se ha quedado Tengo 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 Me alcanzó Completamente Para todo Ok Perfecto 2 3 4 5 6 7 Y necesito Más manzanas De oro Ahí estamos Bien Ahí estamos Bien Comemos Y arcasos Que te vamos a meter Arcasos Que te voy a meter Arcasos Que te pienso meter Arcasos Que te pienso meter Tengo Bastantes Flechas Ok Una que A ver Aquí tengo Que Que Mantenerlo Así Sabes No me lo creo Es que no Es que no te creo Mano No te creo No te creo Adiós Ala Y que se salva Y que se salva Y que te salvas Todavía Es que aquí Yo tengo Para meterte Una de flechas Nada Nada Es que aquí Yo tengo Para meterte Una de flechas Es que aquí Yo tengo Para meterte Una de flechas Manito Tengo Para Spawnearte A la de flechas De verdad Espérate Y se compra Arco Y me revienta A mi Nada que ver Vale Vale Circunstancias De la vida Me dicen a mi Que me la piro De por ahí Ok Esas son Mis Cualidades Ninja Aspiradora Se ha caído Vale Muy bien Pues he ganado Pues bueno Victoria Pues bueno chicos Hasta aquí el video Y la verdad Espero les haya gustado Entretenido Un chance Y nos vemos A la próxima Adiós No olvides Compartirlo Y suscribirte Chau 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 Chau